Es la primera barra, la que quiere por el sentimiento La que es muy buena tierra, la que se va con mucho descenso Aunque diga la vida, que vos vamos estando en la buena Vos jugaste la copa, y la cancha nunca es tu bolera Pero duro de semilla, de milagro vos Me llevan el talón, un grato, un grato vos Yo soy grande, gracias a toda esta gente Porque es luchada, es diferente Porque es la rosa, todo es elegir Es la primera barra, la que quiere por el sentimiento La que es muy buena tierra, la que se va con mucho descenso